Entre el portero de la izquierda y el portero de la derecha han pasado muchas décadas. Existe el debate continuo que hay mucha gente que dice que los porteros de antes eran mucho más valientes, se movían mucho más, eran mucho más espectaculares, que los porteros de hoy en día se mueven poco, que han evolucionado de tal manera que ya no son tan valientes, que no son tan ágiles. Bueno, es un debate que esto quedará ahí, que todo el mundo tendrá su opinión, pero si te pongo estas dos imágenes aquí es para que pienses en que el portero ha evolucionado. El portero ha sufrido muchos cambios y siempre ha seguido evolucionando, ha tenido que adaptarse hasta llegar al portero moderno que existe hoy en día. Antes las porterías eran de madera, los palos eran cuadrados y en nuestro deporte siempre ha habido la creencia de que se marcan pocos goles y que tendrían que hacerse más grandes las porterías. Muy bien, pues las hicieron más grandes y el portero se adaptó. También se modificaron las medidas de las protecciones, obligando a que fueran más pequeñas. Las guardas más cortas, menos anchas, y el portero tuvo que adaptarse y lo hizo. Y lo más importante, la evolución de los jugadores. ¿Cómo chutan ahora todos los jugadores? La mayoría de ellos chutan con un movimiento con la punta del stick, lo que hace que la bola salga mucho más disparada e incluso con algún efecto que complica más la tarea del portero. El jugador de hockey actual es mucho más técnico, dispone de muchos más recursos para intentar marcarle gol al portero. Por ejemplo, hoy en día cualquier jugador sabe levantar la pelota y picarla, hacer un contragancho... Y el portero también ha tenido que adaptarse a esta evolución de los jugadores. Por lo tanto, vemos que el portero ha tenido que recorrer un camino siempre acompañado de la exigencia de rendimiento. Bien, ahora quiero que intentes encontrar respuesta a esta pregunta. En deportes como el fútbol, el balonmano, el fútbol sala, o incluso el hockey hielo o el hockey hierba, desde hace muchos años ya existe la figura de entrenador específico de porteros. Desde muchos años antes se ha empezado a ayudar al portero de estos deportes para que tenga más rendimiento. Por contra, en el hockey patines, incluso en los equipos profesionales, no existe esta figura. De hecho, solo en la hockey liga existe un equipo que tenga entrenador de porteros, que es el FC Barcelona. Pero entonces, ¿cómo es que el portero de hockey patines, sin recibir ayuda o formación por parte de una figura como el entrenador, ya sea específico de porteros o el entrenador del equipo, se ha podido adaptar a todos estos cambios que hemos visto antes? Le han hecho las porterías más grandes y las protecciones más pequeñas. Los jugadores cada vez tienen más recursos técnicos para meterle gol y chutan más fuerte. ¿Y cómo es que sin la ayuda de nadie han conseguido adaptarse a todo esto hasta conseguir el nivel que tienen ahora mismo los porteros? Pues para mí la respuesta es simple, porque el portero se pregunta continuamente cómo puede mejorar y adaptarse al juego para poder rendir lo máximo posible. Los porteros que llegan al máximo nivel es precisamente por la capacidad que tienen para reflexionar sobre ello. Seguro que conoces algún portero que desde muy pequeño ha sido muy bueno técnicamente, ha ido a selecciones de categorías inferiores nacionales, pero que por una razón u otra no ha llegado a jugar al máximo nivel. Y una razón puede ser esta, que puede ser muy bueno técnicamente, puede tener mucho talento, pero ha sido poco capaz de reflexionar sobre el juego y de adaptarse a la mejor manera de rendir, de aprovechar sus cualidades técnicas para poder estar en el sitio adecuado en el momento justo. Entonces la pregunta es, si los porteros han evolucionado por sí solos y siendo autodidactas para llegar al máximo nivel, ¿necesitan ayuda de los entrenadores para seguir haciéndolo? Por supuesto, un entrenador puede inculcar estos hábitos de reflexión, puede hacer que el portero focalice su entrenamiento en sus necesidades de cada momento, y sobre todo al portero que ya es reflexivo y que tiene condiciones para llegar al máximo nivel, o incluso estando en el máximo nivel, su rendimiento es muy bueno, el entrenador puede mejorar a que tenga más rendimiento, porque este deporte es tan bonito y tan a la vez incontrolable que nunca se puede dominar. ¿Conoces algún portero que haya ganado todos los partidos de toda la temporada y lo haya hecho sin recibir ningún gol? No, porque hay tantas cosas que no se pueden controlar que el portero no se puede adaptar a tiempo para resolver la jugada, que nadie es capaz de encontrar soluciones siempre para todo. Por lo tanto, un entrenador que ayude al portero a intentar controlar el máximo de factores posibles, ayudará a que el portero tenga más rendimiento dentro de un entorno tan variable como el hockey patines.